San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Adérico Dolzani de la Sociedad de San Pablo. El Evangelio de hoy continúa el discurso de despedida del domingo pasado durante la última cena. Jesús responde varias preguntas de sus discípulos sobre quién lo entregaría, Pedro le pregunta dónde iba, Tomás que aclara que no comprende ni a dónde va y menos todavía conoce el camino. Felipe, que escuchándolo hablar de su padre, pide que lo presente y Judas, no el Iscariote, que le cuestiona por qué se revela sólo a sus discípulos en privado y no a todo el mundo. Pensaba que si Jesús era el Mesías tenía que presentarse triunfador y a todo el mundo para ser aceptado. Esa es la pregunta que da pie a la respuesta de Jesús en el Evangelio de este domingo. De esta manera, este discípulo aclara que sigue pensando en un Mesías que triunfaría venciendo a todos los poderes de este mundo que oprimían a Israel. Y así se iniciaría un reino de paz y prosperidad hasta el fin de los tiempos. En varias ocasiones, los discípulos habían imaginado a Jesús como el futuro Mesías que esperaban. Ciertas ideas sobre una iglesia con poder temporal y hasta compitiendo con otros estados, tiene esta misma manera de pensar a Dios como un poder temporal y a nosotros participando de ese poder. Jesús le responde haciéndole entender por qué se manifiesta tan cercano, íntimo, pero sólo a los suyos. Y en dos versículos habla cuatro veces del amor, utilizando la palabra griega agapao, que describe sólo el amor divino o que se parece al amor como Dios ama y que no tiene nada que ver con el amor de pareja o familiar o amistad de amigos. Es el amor de los mártires, de los héroes, que dan la vida para donarla al prójimo, sin esperar nada a cambio. Y también el amor de los santos, como el de Teresa de Calcuta. Jesús dice que se manifiesta a quien lo ama de esa manera, porque quien ama así jamás será infiel, jamás será traidor, y por eso Dios Padre Creador habita, está en esa persona. Aclara también la situación contraria. Quien no ama así será infiel, traicionará, como ya había hecho Judas Iscariote. Amar como Dios nos ama es estar en sintonía con Dios, y cuando hay esta sintonía entre dos personas, todo encuentro, toda presencia, palabras, gestos, marcarán una huella indeleble, imposible de borrar. Así es la presencia de Dios en nosotros, cuando le damos espacio en nuestro interior, en las reales presencias que tienen las Eucaristías, a su palabra como la de hoy, cuando manifestamos ternura a un pobre o a un enfermo, y en él vemos a Dios. Así Dios va dejando una huella en nosotros. Así va pasando Dios en nuestra historia personal. Jesús le dice a Judas que ahora él es el consolador, el consejero, el punto de apoyo de todo el grupo, pero que cuando se vaya, enviará a otro consolador, para que su presencia en medio nuestro continúe, continúe, que no nos sintamos ni abandonados ni perdidos. Y la presencia de ese consolador se manifestará en la paz que tendremos en medio de los problemas en que vivimos. Pienso que nadie tuvo más problemas que los mártires del pasado y también de hoy, pero son personas que no pierden la paz. Cuando no tenemos paz, es signo de que nos estamos alejando de Dios y poniendo el centro en nosotros mismos, en nuestras fragilidades. Y así vemos el abismo que se acerca. Así Jesús fue preparando a los suyos a vivir su futura presencia de Jesús resucitado, así como ahora Jesús resucitado está presente en medio de nosotros. Que Dios te bendiga en el día del Señor.